Son un promedio de 150 espacios del Panteón Antiguo Municipal que se encuentran disponibles para ser ocupados, mientras que otros 100 espacios del Panteón Jardín siguen sin determinarse su situación legal, debido a que presuntamente fueron revendidos en vacío. Al respecto, la regidora con la Comisión de Panteones, Eusebia Cortés Pérez, reveló que ante estas situaciones habrá una segunda campaña de regularización de perpetuidades. Vamos a empezar una etapa de una nueva regularización, como se hizo el año pasado, estamos en eso porque hay muchísimas tumbas abandonadas, mucha gente ya no fue a regularizar su lote, entonces vamos a hacer quizás una segunda fase o invitación directa para que acudan, porque todavía hay muchas tumbas abandonadas de muchos años. Con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo. Noemí García, Imagen del Golfo.